Luis Fernando León Alvarado, candidato en primer lugar por la provincia de Cartago del partido Acción Ciudadana a la Asamblea Legislativa. Edad, 37 años. Nació en Turrialba. Es máster en agronegocios y desarrollo de la economía rural. Actualmente ejerce su segundo periodo como alcalde del cantón de Turrialba. Quiere ser diputado porque dice que lo que más le atrae de la función pública es servir a las personas. Que ser diputado de la próxima legislatura en representación de Turrialba y Cartago significa ser parte de la gran toma de decisiones importantes que direccionarán el rumbo del país. Considera será un diputado honesto, una persona sincera, ecuánime y empática. Menciona que luchará por mejores oportunidades para mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.